Todos los programas nacionales del Ministerio de Cultura vamos a ayudar para que simplemente la parte de nosotros. Para eso era fundamental que los alcaldes y los funcionarios de la Universidad Nacional puedan conocer cuáles son las acciones, los programas que tiene el Ministerio de Cultura de Griego y cómo aprovechar las oportunidades que puede brindar el Ministerio para lograr el desarrollo, en este caso, en el sector agrario. Temas sumamente importantes que tratar esta mañana como la posibilidad de contar recursos para financiar proyectos de riego, en el fondo de riego, especialmente en las partes altas, a partir de mil metros para arriba, pero no negamos la posibilidad también de seguir analizando proyectos también en la parte más de costa. Las intervenciones del Minari deben, digamos, proveer a los pequeños productores o productores del campo a un acceso total a activos productivos, por un lado, también acceso a tecnología y servicios agropecuarios de calidad. Esos insumos permiten, pues, que por un lado, el productor agropecuario pueda incrementar sus ingresos, pero no solamente ingresos adecuados, sino que además sean sostenibles en el tiempo. Estamos viendo hoy día justo la reunión con el gobernador regional para ver con los alcaldes si es que hay posibilidad de priorizar algunos otros puntos críticos. Tenemos cuatro meses y lo que podemos hacer es este tipo de actividades que se han hecho acá. Como ustedes pueden apreciar, esto era una situación similar a esto de acá. Cinco metros de... cinco metros simplemente de espacio para que el río pudiera pasar. Lo que se ha hecho es trabajar con maquinaria, limpiar el caos del río y entonces ya la prueba este año, con diez mil metros cúbicos, pasó esto. Entonces, claramente el río soporta mucha más cantidad de agua que la puede trasladar hacia zonas donde no hay peligro de desborda. Eso es lo que se está haciendo. Todo lo que se ha priorizado para el fenómeno en este momento es... tenemos 250 millones de soles, 50 ya se diputaron, 150 nos acaba del MEP, 50 millones está poniendo el ministerio de agricultura y el río que es el propio presupuesto. Trabajar en el sector agrario es trabajar por la calidad de vida, porque de la agricultura viene la alimentación y una buena alimentación genera una buena salud. Creo que los tres sectores significan calidad de vida. Ese es el tipo de instituciones que uno tiene que construir. Instituciones que miran más allá del gobierno de turno y que trabajan persistentemente por el desarrollo de la agricultura. Y ese es el SENASA para quien pido un aplauso por él. ¡Gracias!